¡Suscríbete al canal! El evento más importante en Estados Unidos para las películas independientes cerrará mañana sus puertas tras 11 días en Park City, Utah, EU, en los que los espectadores han podido conocer a nuevos talentos de la gran pantalla y llegados de todo el mundo. Este certamen, fundado por Robert Redford, reconoció hoy a la cinta colombiana, Monos, del realizador Alejandro Landes, con un premio especial del jurado en la categoría de Cine Internacional. Se necesitó a mucha gente increíble de diferentes países hacer esta película y fue como una alineación de estrellas. Y yo me siento como una estrella alineada hoy y no podría estar más feliz, afirmó Landes, premiado por un filme sobre un grupo de guerrilleros. Adolescentes, más que nada, quiero dedicar este premio a los niños que actúan en la película. Es su espíritu lo que está en la pantalla y son simplemente gente hermosa. Esto muestra que no hay un conflicto en el mundo que sea un conflicto extranjero, añadió. Por su parte, la cineasta uruguaya Lucía Garibaldi se hizo con la distinción a la mejor dirección internacional por su ópera prima, Los tiburones, no sé qué decir. ¿Estáis seguros? Dijo, sobre el escenario, una muy emocionada Garibaldi. Quiero decir, somos de Uruguay. Esta es la primera película de Uruguay que ha llegado a Sundance. Ojalá sirva de ejemplo de que se puede llegar. A donde uno quiere, añadió sobre, Los tiburones, un melodrama cerca de la vida de una adolescente, Midnight Family, un filme coproducido entre México y Estados Unidos y dirigido por Luke Lorenchen. Se llevó un galardón especial por su fotografía en el apartado de documentales. Estadounidenses, esta semana ha sido un torbellino de emociones, dijo Lorenchen, quien dedicó especialmente su premio al productor estadounidense Kellen Queen ya. Las mexicanas Daniela Alatorre y Elena Fortes, o, Dios mío, esto es increíble. Gracias, agregó Lorenchen, que en, Midnight Family, retrató el día a día de una familia que tiene una ambulancia privada en Ciudad de México. Además, la película estadounidense, The Infiltrators, de los realizadores latinos Alex Rivera y Cristina Ibarra, ganó los premios del público y de innovación en la categoría Next, parafraseando a «Uno de nuestros protagonistas, los muros más grandes que tenemos que romper no están fuera sino dentro», señaló Ibarra, codirectora de una película sobre inmigración y activismo en la frontera entre México y Estados Unidos. Dos cintas no latinas por su producción pero, sí con contenido hispano en su narrativa también recibieron el aplauso de los espectadores en Sundance. El premio del público al Mejor Documental Estadounidense fue para «Knocked on the House» que cuenta la historia de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez. Y el reconocimiento del público al Mejor Documental Internacional se lo llevó la cinta austríaca «Sea of Shadows», que explora la violencia y los conflictos en las aguas del Mar de Cortés, México, al margen de la delegación hispana en el festival, «Sundance» entregó hoy a Clemency de la directora Chinoni Chukwu, «El Gran Premio del Jurado a la Mejor Película Dramática Estadounidense», mientras que la británica, «De Souvenir», de Johanna Hock se hizo con «El Gran Premio del Jurado a la Mejor Cinta Internacional». ¡Suscríbete al canal!